Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y hoy si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mi tu versión Que tus besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como en hay otro el mar Como en hizo comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándolo después Ay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mi tu versión Los besos se encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Oh, oh, oh... Oh, oh... ¡Gracias!